Si me enrollo tú me dices, parábola La ecuación de una parábola es ax cuadrado más bx más c ¿Vale? Lo que te he dicho, yo voy siempre al revés Entonces, yo que sé ¿Qué número pongo? Yo pongo por ejemplo x menos 3 por x menos 1 Ahora verás por qué Esto sería igual a x cuadrado menos 4x más 3 ¿Vale? Bueno, pues lo primero que se hace es El vértice El vértice de la parábola es este punto o este punto ¿Vale? Si a es mayor que cero es Cóncava Es decir, el hueco va para arriba Y si a es menor que cero es convexo El hueco va para abajo Como escuchan los de matemática y me revienta Pero se entiende Bueno, pues la x del vértice es menos b partido 2a Entonces aquí, en esta, a sería 1, b sería menos 4 y c sería 3 Que no Con la x del vértice menos b sería menos menos 4 partido 2 por 1 Que es 2 ¿Vale? x del vértice El vértice también es el eje de simetría Es decir, una parábola Tiene un eje con respecto al que es simétrica Los puntos que están a la misma distancia del eje Valen lo mismo Por eso es el eje de simetría El eje de simetría que te lo preguntan en el examen Eje igual a 2 Saca el vértice Y tú le pones planta rocío Toma El eje de simetría es x igual a 2 2 Puntos de corte Con el eje x es cuando y es igual a 0 Que es hacer la ecuación del segundo grado Que a mí no me hace falta hacerla Porque tengo un superpoder x igual a 1 y x igual a 3 No, no es por eso Porque ya la he preparado ya Tengo todo fremente calculado Entonces los puntos de corte con el eje x Son el 1, 0 y el 3, 0 Vale? Y fíjate que el 2 está justo en medio 1, corta el eje Lo corta el vértice 3, corta el eje otro grado Y con el eje y es cuando x vale 0 Cuando x vale 0 Y vale pues 3 Vale? Tengo que hacer algo más O no Yo no Yo no Hago nada más Yo hago la tabla Pero en la tabla Pero en la tabla no pongo cualquier número Podría poner 3.245.615 Pero sería una tontería Yo pongo la x del vértice Y números que están alrededor Menos 1 más 1 Menos 2 más 2 Vale? Entonces en este caso sería Pongo el 2 en medio que es el vértice Y cojo el 1, el 3, el 0 y el 4 Con 5 puntos ya va que chuta Para 2 cuánto vale? Sería 2 al cuadrado 4 más 3, 7 menos 8 Menos 1 Para 1 y 3 Yo ya sé que me da 0 Porque la he preparado Para 0 me da 3 Y yo ya sé cuánto me va a dar para 4 Cuánto me va a dar para 4? ¿Cuánto? No puedo hablar Dímelo con los dedos Bien Porque está a la misma distancia De escaparar De escaparar Alguna palabra Y ahora hago la dibujición De la dibujición Y ahora te voy a probar Voy a parar este vídeo Te voy a poner un ejercicio Parecido del examen Para que identifique las parábolas 2 menos 1 1 0 3 0 O sea, 1 0, 3 0 Fíjate que como A es positivo Con conca Es así Luego el eje de simetría es este Y a punto de corte Con eso es suficiente Vamos a hacer el ejercicio No del examen Sino pareció el examen Porque si no me acuerdo Si No del examen No del vez Gracias.